Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video donde como ya habrán visto en el título es un ¿Qué prefieres? Ustedes ya conocen esta temática y si no, ahorita la verán. En esta ocasión me di a la tarea únicamente de buscar un test en internet y posteriormente a ello vamos a responderlo, ¿vale? Ok, como podemos ver aquí, ya nos muestra las preguntas, yo ya respondí una, me adelanté a responder una que decía, ¿qué prefieres? No volver a follar, pero comer todo lo que quisieras sin consecuencias o alimentarte gracias a una pastilla y tener el sexo que tú quieras. Yo elegí no volver a follar, pero comer todo lo que yo quiera sin consecuencias porque bueno, comer es un placer inmenso. Ok, ok, también el otro, pero creo que comer es, dada más felicidad la comida, en mi opinión. Así que yo puse, no volver a follar, pero comer todo lo que quiera sin consecuencias. ¿Qué prefieres? Tener que comerte las uñas de tus propios pies cada vez que las cortases durante todo un año o lamer durante 5 minutos el sobaco de torbe. No tengo ni idea de qué es torbe o quién es torbe, así que pues para estar más seguros todo eso vamos a buscarlo, ¿vale? Torbe. Me pregunto, no sé, yo creo que es pues algo asqueroso, ¿no? Una persona asquerosa. No tengo ni la menor idea que sea torbe. ¡Qué cabrón! Bueno, pues yo creo que no voy a buscar mucho porque el primer resultado es de una página pornográfica, entonces mejor salgo de aquí porque me pueden cancelar el video y pues esto valdría. A ver, así que voy a poner, tiene que comerme las uñas de mis propios pies por un año. Sí, creo que después de ver que es un tipo asqueroso que sale en internet, en videos pornográficos, creo que con eso es más que suficiente para no acceder a chupar su axila durante 5 minutos. ¿Es que prefieres casarte con un simio hasta que la muerte nos separe o tener que volver durante un año con tu peor ex? No, pues me caso con un simio. Vean esta posibilidad, me caso con un simio, bueno, con una simia, ¿no? Porque bueno, y pues ya después la mato, ella por la muerte nos separe a un chingazo malo. Bueno, yo prefiero casarme con un simio hasta que... Vean, ¡oh, no puede ser! Ahora me siento sofílico, no sé. Ok, vamos a la que viene. ¿Qué prefieres, pasar 20 años en la cárcel o cortarte una pierna? No, 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 está muy cabrón. Bueno, como sé que estas posibilidades no son, vaya, pues reales, simplemente te hacen pensar a muy profundamente cosas que están muy cabrón en las que sucedan. Voy a poner... Pasar 20 años en la... No, mami, no, no, está muy cabrón. Bueno, voy a poner esta, a ver qué tanto porcentaje está igual que yo. Sí, es que es tu pierna, o sea, no es tu cuerpo. Sí, yo prefiero pasar 20 años en la cárcel. Chinguesumada. ¿Qué prefieres, tener la mejor casa del mundo en el peor barrio del mundo o tener la peor casa pero en el mejor barrio del mundo? Yo preferiría sin duda tener la peor casa en el mejor barrio, porque si tienes la mejor casa en un barrio que está de la chingada, yo creo que todo el tiempo estás expuesto a que te pase algo o a que le pase algo a tu familia por el mismo hecho de, pues, de tener, ¿no? Y, pues, en un barrio que esté bien culero, pues, obvio va a haber mucha delincuencia, entonces creo que sería hacia el centro y, pues, está muy cabroneso. Así que prefiero tener la peor casa en el mejor barrio, así que prefiero tener la peor casa pero en el mejor barrio. Y la gente está de acuerdo, 61% contra el 39%. Vamos a la que viene, ¿qué prefieres, ganar el premio Nobel de Ciencia o ganar un Miss Universo? Creo que esta no la pienso mucho porque Miss Universo es de mujeres, entonces voy a poner ganar Nobel de Ciencia. ¿Qué prefieres, no poder comer chocolate nunca más o no poder comer queso nunca más? Obvio, prefiero no poder comer queso, porque queso no es algo que me encante y el chocolate, así. ¿Qué prefieres, reírte un montón pero sin que nadie pillara nunca al chiste o no reírte nunca pero que tus amigos se desfollaran contigo? Ah, yo prefiero reírme y que nadie agarre el chiste, prefiero yo ser feliz, ¿no? O sea, entender todo el chiste y que, pues, X los demás. A que no me pueda reír yo y que todos los demás anden en rienda, pues, así que chiste. Pues sí, exactamente. ¿Qué prefieres, morir y ser olvidado o ser recordado por ser un auténtico hijo de puta? Creo que esta es muy fácil para mí, yo prefiero ser recordado por ser un auténtico hijo de puta. ¿Por qué? Porque, o sea, en el otro punto me olvidan. O sea, no importa si yo he hecho bien o mal, imagínense que hice lo mejor del puto mundo y me olvidan. ¿Me entendés? Pues no, ¿verdad? Así que yo prefiero ser recordado como un auténtico hijo de puta. Ah, la gente no está de acuerdo conmigo. ¿Qué prefieres, que te oliese siempre el aliento o que te oliesen siempre los pies? Yo prefiero que me huelan los pies porque estás con una persona, hablas con ella y, pues, el contacto es más frente a frente, cara a cara. Y, pues, me ha tocado mucho estar con personas que les huele la boca y realmente es algo desagradable. Y, por ejemplo, no tengo idea de a qué huelan sus pies, ¿verdad? Así que, bueno, yo prefiero que me huieran siempre los pies. Y, obvio, la gente está súper de acuerdo con eso. Y, bueno, yo creo que fueron unas preguntas, algunas que me hicieron pensarlo mucho, algunas que sin pensarlo, pum, la respuesta era muy obvia para mí. Ahora quiero agradecerles a todos ustedes porque al video pasado le dieron mucho amor. De verdad es el video que más tiene visitas, el video al que más le han comentado y, pues, eso me hace sentir muy bien. Ahora, en especial me gustaría darle las gracias a un par de chavas que realmente yo no conozco, pero que comentaron mi video y me apoyaron, ¿saben? O sea, fueron comentarios muy positivos que me motivaron mucho y, además de ello, me dieron ideas para el canal. Y, pues, vaya, eso nunca lo habían hecho. El canal es muy pequeño apenas, está creciendo. Quizá pasos cortos, pero va creciendo. Y, pues, esto que pasó, que me hayan comentado personas que, inclusive, yo no conozco. Créanme que fue algo muy motivante para mí. Entonces, quiero agradecer a... A ver, aquí está, en el video de... En el video que hice con mi amigo de prohibido decir sí y prohibido decir no. Ese es el video al que me refiero. Y una de ellas se llama Priscila Alcorta. Y la otra chava se llama Hilo Mafe. Así están en sus cuentas, en sus canales de YouTube. Y, de verdad, muchísimas gracias. Valoro muchísimo esos comentarios que me hicieron realmente. Yo cuando lo leí fue una sensación bastante única, bastante bonita para mí. Y, de verdad, muchísimas gracias. Entonces, ambas me apoyaron con palabras, con ideas. Y créanme, estoy considerando mucho hacer los retos que pusieron ahí. Pero, pues, necesito personas para hacer esos retos. Y, últimamente, no he tenido la disponibilidad. Pero, estoy pensando mucho en hacerlo. Así que, muchísimas gracias. Y ahora, muchas gracias a todos por ver los videos, por seguirlos. Y, bueno, los veo para la próxima con un video nuevo. Bye.